El defensor del pueblo, Carlos Negret, visitó en días pasados el departamento del Guainía, que en estos momentos sufre una de las más grandes inundaciones de toda su historia. El funcionario público señaló en su visita que es necesaria la presencia del Gobierno Nacional para buscar posibles soluciones a esta problemática que se presenta en este sector del país por el crecimiento desmesurado de sus ruidos debido a la hora invernal. Negret fue enfático al decir que los ministros deberían conocer de primera mano los hechos que acontecen en este departamento, esto con el fin de hacer las inversiones necesarias en los distintos sectores. Además, agregó que es momento de que el Gobierno Nacional se preste para atender esta calamidad en el tema de recuperación y estabilidad para que esta vuelva a ser la frontera verde de Colombia. De igual manera, el puesto de mando unificado entregó un balance sobre la situación que vive el departamento del Guainía hasta la fecha, donde se han entregado un total de 40 toneladas de ayudas humanitarias por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. Se espera que sigan llegando más ayudas en el transcurso de la semana. Un total de 4.138 familias damnificadas, lo que significa que 14.108 personas se han visto afectadas por la ola invernal que vive el departamento. El 100% del departamento continúa en alerta roja por calamidad pública generada por la temporada de lluvias. Hay afectación del 100% en el sector agropecuario, donde un total de 8.015 hectáreas se encuentran bajo el agua. Se han trasladado hasta la fecha más de 1.750 semovientes a las zonas altas del departamento. La situación en el sector educativo es crítica, pues de 5.950 niños matriculados, el 20% no ha podido continuar con sus estudios por los daños causados en la infraestructura educativa, además del desplazamiento de sus familias por culpa del invierno.